Cumbia 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 Ya te olvidé Va a dejar de amarrarte Hay algo que me gusta de ti No soy yo, no soy yo Ya soy la que no me conoce Que bien te Compecarlo, sis ¿Estás listo? Todo el mundo haciendo palma arriba, eso es amar a azules con mucho amor para todos ustedes ¿Cómo dice? No te olvides Hoy, 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 hoy caminando con mi botella Y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me vuelvo en cada esquina Siempre pienso en ella, ¿a qué me pone de la cabeza? Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella ¿Cómo hoy me pongo loco? Loco de la cabeza Si fuera él, perdemos hoy Y bueno, Franco Así es la vida Estás triste Y te he visto llorar Yo sé que tú no quieres Y te trata muy mal Hace tiempo Que no vas a bailar Te negó a ver tus amigas Ya no me cuentes más ¿Qué daría yo por ocupar su lugar? ¿Y de dónde te digo? Ya no me cuentes más Si fuera él Si fuera él, si fuera él Me entregaría todo mi amor Si fuera él, si fuera él Me llamaría con tanta pasión Si fuera él, si fuera él Me bajaría la luna y el sol Si fuera él, si fuera él Pero no lo soy Y este es el perfume de la cumbia ¿Qué dice? Cumbia Con garras De amor Yo te invito a bailar A bailar A gozar A gozar Y a pasarla bien Quiero que muevas los pies Pies Cintura Cintura Y las manitos también Yo solo quiero con vos Te amor Y entregarte a mi corazón Yo te invito a bailar A bailar A gozar A gozar Esta cumbia A los dos Dame, dame Tu cuerpo Sexy, sexy Que empiezo a tener calor Yo solo quiero pasarla bien Hasta el amanecer Quiero que bailes conmigo Toda la noche Dame, dame tu amor Yo solo quiero tu amor Quiero que bailes conmigo Toda la noche Dame tu cuerpo y calor Dame locura y pasión Dicen, 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 dicen Dicen que yo soy un borrachito Porque me gusta tomar Porque me gusta tomar Dicen que no trabajo nunca Y también Que duermo todo el día Pero, pero, pero Pero no me importa Lo que diga la gente No estoy casado Ni estoy comprometido Por eso Pienes de soltero Me voy a parrandear Sábado a la noche Sábado a la noche Me quiero enamorar No me quiero casar No me quiero casar No me quiero casar Dale, dale, dale Miau Dale, Mr. Gato Dale, dale, dale Miau Dale, Mr. Gato ¿Qué tengo que hacer Para poder tener Tu cuerpo Que me hace enloquecer Si de tanto mirar Si de tanto mirar Yo sé que me voy a enfermar ¿Qué tengo que hacer Para poder tener Tu cuerpo Que me hace enloquecer Si de tanto mirar Si de tanto mirar Yo sé que me voy a enfermar Para todas las quinceañeras Con amor Aquí está Caricia Crece en los sueños Todo lo que es bello Hay ilusión Piensa por las noches Que cuando amanezca Serás mujer Quinceañera Hay quinceañera Tiene la sonrisa De una mujer Y a un carruñero Por las noches Para que amanezca La bonita Hay quinceañera Sueño más hermoso De toda mujer Sueña, sueña, sueña Quinceañera Que cuando despiertes Ya serás mujer Quinceañera Crece en todo lo que te dice Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Me tiene loco con sus encantos Me tiene loco con sus encantos Me la morí Por ella voy Adolorido del corazón Ay, este dolor, este dolor Yo tengo por ella Este dolor, este dolor Es de tanto amar Este dolor, este dolor Ay, me matará Este dolor, este dolor Solo ya lo curará Yo te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela De acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela De acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza Vete ya de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza Vete ya de acá Simplemente Por que te agarras Mi amor ¿Cómo he podido enamorar? Nada de ti Ahora estoy sufriendo Esta situación Eres la mujer que yo había soñado en mi vida Ya que eres dueño, no me perteneces, eres ilusión Amor prohibido, amor, entre tu vida y yo Nunca podrás hallar, cariño de verdad Amor prohibido, amor, que triste es para mí Tú eres casada y yo no te podré olvidar Sabes que mi amor sin ti no vive y no sería feliz Golondrina, golondrina Como ave que abre sus alas, te fuiste de mí esa mañana Golondrina, golondrina Golondrina si sabes volar Golondrina si sabes amar Que tú no vuelas porque no regresas y vuelves junto a mí Golondrina si sabes volar Golondrina si sabes amar Porque tú no vuelas porque no regresas y me amas otra vez Si salimos a bailar, yo me vuelvo a emborrachar Alta noche que me espera para delirar Pero el baile terminó, ya nos matan a dormir Yo no quiero represión, solo quiero diversión Y por eso cantamos así Y dice No me quiero ir a dormir Quiero seguir bailando Quiero seguir tomando Vivo hasta morir No me quiero ir a dormir No me quiero ir a dormir Quiero seguir tomando Quiero seguir bailando Vivo hasta morir Yo no quiero represión Solo quiero diversión Que no acabe la cerveza Yo quiero estar de la cabeza Para que salga el sol Arriba Querida cumbia Toma 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 Y que es el sabor de la cumbia Cuando te veo mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor, siento como una electricidad Que recorre por mis venas, hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión, yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas, vives en mi corazón Porque te amo Coqueta, coqueta, enamoraste a mi corazón Coqueta, coqueta, voy a perder el control Coqueta, coqueta, enamoraste a mi corazón Coqueta, coqueta, voy a perder el control Potencia No dejaré que te marches aquí, ahora que estás a mi lado No volveré a sufrir con no cuidar tu amor He sufrido tanto estando lejos de ti Y ahora que tú estás aquí no dejaré que te marche jamás de mí No, no te marches, quédate a mi lado Tú serás mi reina, yo tu esclavo No, no te marches, quédate a mi lado Tú serás mi reina, yo tu esclavo Yo tu esclavo No sueñes con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor y no se fija en vos Despierta, la vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado, por eso lloras Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son lágrimas de amor, son penas de dolor Si tu amor, si tu amor se fue y no volverá ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí, amar como amé Y te olvidar ¿A quién no le pasó? Él lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quién no le ha pasado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Era el jueves a la tarde Cuando un amigo mío me vino a avisar Que mi novia me engañaba Y el sábado a la noche yo me iba a casar Supe que eso era cierto De lo que había hecho y me quise vengar Y en la iglesia frente al cura Y de todos mis amigos no quise aceptar Más vale ser soltero Que con nudos toda la vida Más vale ser soltero Que con nudos toda la vida Más vale ser soltero Que con nudos toda la vida Más vale ser soltero Que con nudos toda la vida Ya no te quiero ver, jugaste con mi vida y con mi querer Falsas promesas de amor, muy le diste a mis sueños y a mi corazón Tú marchaste de mi amor, tú marchaste de mi lado Con tus palabras de amor, en el aire se quedaron Me apagaste con traición, solo quiero que regreses Voy a verte por favor, olvídame Vete, vete por favor, hoy se fue otra sin ti Me rompiste el corazón, solo quiero de tu amor Vete, vete por favor, hoy se fue otra sin ti Me rompiste el corazón, solo quiero de tu amor Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Y a los hombres los mueves con solo mirar Yo como todos creía en ti y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga, volve otro día cuando aprendas a amar Rápaga Rápaga De luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave que acaricia tu cabello Siendo en mi pecho golpeando el amor que ha llegado Y que grita te quiero, te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo sin su amor me muero Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo sin su amor me muero Me muero por ti mi amor Y esta es la cumbia pura de media naranja El amor en mi bohillo cuando nace el sol Es más lindo y es mejor Cantando con mi morena una cumbia en la playa en mi río Se van las penas, se va el dolor Cantando con mi morena una cumbia en la playa en mi río Con mi morena hago el amor Y es más lindo y es mejor 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 Si quieres te saco a bailar Si quieres te doy de tomar Primero Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Si quieres te saco a bailar Si quieres te doy de tomar Primero Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Márchate sin palabras por favor Termina de irte Sin decir adiós No quiero mirarte No quiero oírte Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño lo seré En la soledad de mi cuarto quedaré Con la interrogante en que fallé Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar Resignado a perderte Solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Odiando y amando yo viviré Entre odio y amor Te recordaré Termina de irte Vete déjame Odiando y amando Te recordaré Y esto va Para todas las caprichosas De Chile entero Y esto es Te recordaré Y esto es Y esto es Y esto es ¡Caprichosa! Deja de tenerme como un niño, yo aprovecho los momentos sin tratar de amarme un poco más ¡Caprichosa! Mis amor bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van, me van a matar 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 ¡Caprichosa! ¡Cripe! ¡Y aplauden! ¡Caprichosa! 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 Volverte a querer, volverte a amar Sería estar loco si me pongo a recordar lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo simple peor Jaqueaste aún mi corazón Y ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Nada, 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 nada Si tú supieras la amargura que yo tengo amor Solo he quedado en este mundo por tu color de amor Si tú supieras que te busco entre el ángel que yo Estoy tan loco que no puedo razonar Si supieras amor, si supieras Como sufro por dentro o por fuera En mi alma yo tengo una pena Que por fuera se nota en mi cara Si supieras amor, si supieras En las noches no duermo pensando Como puedo no ser que tú duermas Si me amas, solo tú volverás En la vida, en la vida cotidiana Hay alegrías, hay tristezas Hay amor, hay desamor Un mundo, un mundo en cada hogar Resolviendo sus problemas Que con fe se acabarán Hay que vivir soñando Hay que vivir cantando Hay que olvidar las penas Ya no otra vez problemas Hay que vivir soñando Hay que vivir cantando Hay que mirar arriba Hay que vivir la vida Para ti mi amor Para que me sientas En tu corazón Ha pasado tanto tiempo Sin saber de ti Te busqué por todas partes Donde fui He tratado de olvidarte Y no lo conseguí Y ahora sé que ya no sé Vivir sin ti Yo recuerdo aquel verano En que te conocí En las cosas que te dije Y que sentí Cada día en la distancia Solo pienso en ti Desde entonces ya no sé Vivir sin ti Como tú Como tú Necesito amor de alguien Como tú Como tú Como tú Desesperadamente de alguien Como tú Como tú Como tú Necesito amor de alguien Como tú Como tú Como tú Desesperadamente de alguien Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Amor, amor, amor Yo creo que estamos a tiempo Tenemos que hablar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Tú sabes que te sigo amando Cada día más Cada día más Cada día más Amor, amor, amor Amor, amor, amor Yo creo que estamos a tiempo Tenemos que hablar Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Tú sabes que te sigo amando Cada día más Cada día más Cada día más Amor, amor Amor, amor Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti Mi cara Astuta, taimada Vives pensando mal Traviesa y bribona Mujer tan descarada Eres chica mañosa Me quieres engañar Eres chica mañosa Me quieres engañar Picará, picará Picara, picarona Seductora y tramposa Después quedas amor Te empeñas en volar Como la paloma Volar, volar, volar Como la torca Descuidando el lidar Picará Cruzaste la frontera Me viste en otro lago Estaba envenenado Y ahora vuelves a mí Cruzaste la frontera Me viste en otro lago Estaba envenenado Y ahora vuelves a mí No crees que es una falta No crees que es un descaro Picará, picarona Ya me olvidé de ti No crees que es una falta No crees que es un descaro Picará, picarona Ya me olvidé de ti Picará, picarona Picará, picarona Picará, picarona Ya me olvidé de ti Picará, picarona Picará, picarona Picará, picarona No vuelvas más a mí Picará, picarona Picará, picarona Picará, picarona Picará, picarona Picará, picarona Yo, 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 yo Tuvo un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Me había prometido casarme con ella Me había prometido casarme con ella Pero cuando el trago a mí me confundió Pero bueno que trago a mi me confundió Pero bueno que trago a mi me confundió María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Para qué llorar, para qué, para qué, para qué sufrir Para qué, para qué alejarme de las penas y también de los problemas Para qué llorar, para qué, para qué, para qué sufrir Para qué, para qué no te crees que es el destino Ni de qué se hace el camino, la alegría de vivir Si tienes un contratiempo, si tu novia te dejó Si no te alcanza la plata y la cuota se venció Y cómprate un boche nuevo y tu mujer lo chocó No hay por qué desesperarse ni tampoco atormentarse Mala suerte ya pasó Para qué llorar, para qué, para qué, para qué, para qué Para qué, para qué alejarme de las penas y también de los problemas Para cantar y reír Para qué llorar, para qué, para qué, para qué sufrir Para qué, para qué no te crees que es el destino De qué se hace el camino, la alegría de vivir El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no duerme más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar hacia atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que dejar todas las amarguras Que la vida es una y tanto se nos va ¡Oh, can, can! Hay que se va Que se va, que se va la vida Hay que se va Que se va, que se va el amor Hay que se va Que se va, que se va Nunca fueron buenas Hace mucho mal La tristeza sí, la pena Nunca fueron buenas Hace mucho mal ¡Ok! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! Y es la hora, es la hora Y es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Y yo un salchito para el 20 Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz no está de más Hilari, lari, lari, ye Hilari, lari, ye Hilari, lari, lari, ye ¡Ah! Esta es la canzone En tu apellido El varón Hilari, lari, lari, ye ¡Señora! Hilari, lari, ye Hilari, lari, lari, ye ¿Sí? Esta es la canzone En tu apellido Es varón Es varón ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Sí! ¡Au! Pasa Lupita ¿Puede esa niña? ¿Usted? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere bailar? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué dice su papá? ¿Qué? 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 Arriba las palmas ¡Saltando! 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 Todo el mundo ha agachado ¡Arriba! 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 Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba ¡Eh! 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 ¡Ah! Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Eo, eo, eo Fica ela unero Eo, eo, eo Eo, eo, eo Fica ela unero Eo, eo, eo Ficaaning Eoo, eo, eo INGOLUTO RI MANA ¡Ah! Por takeaway! Vamos, enthusiasm Come. El Quirozate flota 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 ¡Viejito, viejito bueno! ¡Fue, viejito! ¡Viejito, viejito bueno! ¡Fue, viejito! Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas. ¡Un, dos, tres, momiá! Quiero hacerte el amor. ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Una y otra vez! ¡Un, dos, tres, dos viajes! Quiero hacerte el amor Una y otra vez Quiero Toda la noche Besarte la piel Quiero Sacarte la ropa Hermosa mujer Y amarte De mil maneras Porque tú quieras Me vas a tener Ja, ja, ja Mame Hazme el amor Como tú lo sabes hacer Ja, ja, ja Mame Que entre tus brazos Ardientes Quiero enloquecer Ja, ja, ja Mame Hazme el amor Como tú lo sabes hacer Ja, ja, ja Mame Que entre tus brazos Ardientes Quiero enloquecer En una cama contigo La pasamos bien Yo no soy tu marido Ni lo quiero ser Solo quiero tenerte Hermosa mujer Amarte y besarte Hasta enloquecer Noche Noche De bruja Noche 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 Pero quisiera borrar mi mente Para así olvidarte Es imposible Porque cada vez vuelvo a encontrarte Cerro los ojos Y le pido a Dios que no estés con nadie Porque tú haré mi felicidad Amor, contigo solo quiero estar Debería odiarte Por dejarme aquí en esta soledad Tienes el control de todo mi corazón Debería odiarte Por dejarme aquí en esta soledad Tienes el control de todo mi corazón Dime cómo olvidar Cómo dejarme amarte Dime cómo volaré Dime cómo volaré Para arrancarte de mi ser Dime cómo olvidar Cómo dejarme amarte Dime cómo volaré Dime cómo volaré Para arrancarte de mi ser Un hogar Este es Luis Landis Con el original Y no hay más Él trabaja hasta tarde Para que a ella no le falte nada En su nido de amor Ella lo espera enamorada Él a veces se olvida De las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es mi responsable Pero ella siente Que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Él conoce bien Cómo ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lograste con herirme Lastimarme y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Ya lo sé Me dijiste que jamás Podría olvidarte Que después iré a rogarte Y a decirte bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya no te quiero en mi vida ¡Échate allá! Si me dices adiós Piénsalo bien Conoces la salida Y si no hay nada que decir Que te vaya bien Amor Y que no quede huella De esta relación No me pidas Que suplique Que lastima No quiero Ni compasión Si ya está decidido Que este amor se murió Si me dices adiós Si tú me dices adiós Espero que te vaya bien Y ojalá que mañana No regreses pidiendo perdón Si me dices adiós Si tú me dices adiós Espero que te vaya bien Y ojalá que mañana No regreses pidiendo perdón Sigue aquí todo Y seguiré el sabor Esta noche quiero decirte Que me siento vuelto en llamas De esta noche salvas baby De esta noche salvas Juguemos un juego travieso Solo me conformo con eso Y mientras dure este momento Dame un beso Solo te pido un beso Dame un besito Atrévete Bésame Y bésame otra vez Dame un besito Atrévete Bésame Y bésame otra vez Incomparables Noche de brujas Entrégame Entrégame Todo tu amor Todo tu sol Entrégame Iluminame la vida Entrégame Todo tu amor Todo tu sol Entrégame Iluminame la vida Y por siempre Por siempre Decídete Decídete hoy Quiero que me des tu amor Dame tu hermosura Toda la ternura Ahora es el momento Solo tú Si no tú tienes la cura Mi tormento Decídete Trón Que mi corazón Deja de latir Si no le das pasión Ahora es el momento Quédate Quédate y déjeme mostrar Que te puedo amar Te quiero de verdad Quédate aquí No quiero que te vayas Te amo de verdad Quédate aquí Y ya no puedo más Con esta soledad Jordan Y ese cariño Que te regalé Me lo devuelves En este momento Todos mis días Que te regalé Y voy a pensar Que nunca nos vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Que hacía un ángel Que todo fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Oh, 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 oh No, no, no Te Le Esto es reflejo azul Tú te mandas cualquiera, me tienes pa' las manos Me vuelve a ir amigo, pero igual te quiero Los cabros en el barrio, te gritan macabeo No vas a la cancha, no tomas cerveza ni hablar de un pito Macabeo, ¿dónde estás? Ese amigo que no iba a cambiar Macabeo, ¿dónde estás? Que a la chiquilla se hacía mear Macabeo, eres tú, y ahora te vas Macabeo, eres tú, tu mujer te dominó Macabeo, eres tú, tu mujer te dominó Macabeo, eres tú, tu mujer te dominó Macabeo, eres tú, y a tu mujer me la como yo A besarte la boca, y, 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 a sacarte la ropa Ven, 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 bésame, tócame, esta noche la dedico a ti Hoy tengo fe y sé bien que tú solo quieres todo mi sweet Me estás seduciendo corazón Sabes que me rindo a la tentación de amarte Toda la noche va a acariciarte, toda la noche, dame tu sweet Toda la noche va a acariciarte, toda la noche, dame tu sweet En mis sábanas quedó tu perfume, en las sábanas quedó tu gran amor En mi hermana se quedó tu recuerdo De esas noches que vivimos tú y yo, amor Tu perfume mujer, no te encontré en mi piel Te amo y te deseo en cada amanecer Tu perfume mujer, no te encontré en mi piel Te amo y te deseo en cada amanecer Amor Para que baile mi gente La bruja Una mañana me vi Luz en ti, tu cuerpo, tu respiración Solo tu olor Fue el dolor En mi corazón Yo creía en ti Creía en tus palabras Pensé que me amabas Qué mal amor Fue el dolor En mi corazón ¿Cómo? Dime cómo Te olvidó ¿Cómo? ¿Cómo? Dime cómo Me dejaste Ya tu dolor en mi corazón Es todo lo que me entregaste Ya tu dolor en mi corazón Es todo lo que me dejaste Si esta vida me ha dejado amarte Dime por qué ahora tengo que olvidarte Si el amor que ayer tú me juraste Dime por qué ahora tienes que dejarme Dejarme Dime por qué Te alejas de mí Dime por qué Te dejas así Dime por qué Te haces sufrir Dime por qué Te dejas morir Siempre te he soñado aquí en mi pecho Toda cubierta de besos Y noches, noches, noches sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño y tu ternura Y todo lo que me das Haces que me sufrir Haces que me suba y bajé todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende Mi cuerpo se enciende Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Porque estando a tu lado Ya no existe el dolor El tenerte contigo Es viajar sin ti nada Noche 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 He intentado lo imposible para abandonarte Salir de tu cariño Salir de tu cariño Que me hace mal He buscado mil maneras para ser feliz Y todo lo que hago me recuerda a ti Y mi como arrancarte Y mi como olvidarte Todo el inmenso amor y toda la pasión Y mi como arrancarte Y mi como olvidarte Todo el inmenso amor y toda la pasión Te vuelve el amor Dame una razón Devuelve los latidos de mi corazón Te vuelve el amor Dame una ilusión No me mates en vida Vuelve por favor Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Quiero hallarme en tus besos Quiero hallarme en tus besos Y beber de tu miel Tu pasión Porque yo simplemente te amo Perdidamente enamorado En tu cama atrapado Quiero hacerte el amor Para que junto a mi Para que junto a mi De hacerse lo ideal Y llorarme de pasión Y llenarme de ti Y volverte en tus besos Y volverte mi fe Dentro de mi corazón Y quiero hacerte el amor Una vez y otra vez Una vez y otra vez Hasta más no contar Cuantas veces sentí Y después bañaré Y después bañaré Con tu piel A mi piel Hasta hacerte feliz Muy feliz Con tu amor Y yo durmiendo Con los enemigos Dos seres Que jamás Hemos querido Los dos Hacían Con bendito Capricho Donde somos Masoquistas Por volver A nuestros nidos Desnuda el paso Mi reina Y solo Ámame Que el secreto Permanezca En un cuarto De hotel Te aseguro Que esos tontos No van a entender Que si les somos Infieles Es por un gran querer Así Cártela Despacio Y solo Ámame Que si nos coge La noche Yo inventaré Una excusa Bien tramada Ella me lo cree Y tú de otra mentirita Al idiota Que Quítate al antroparentamento Y quiero amanecer Contigo Quiero amanecer Contigo Vamos sin sospechar Los vecinos Mi mujer O tu marido Tu marido Perdónen Nuestro divino Señor Si cometemos Un delito Un delito La niña Pecaron Por tentación Tú y yo No somos Distintos Una copita más Amigo Tan solo una copita más Tomo para olvidar A la mujer Que me ha pagado mal Una copita más Amigo Tan solo una copita más Tomo para olvidar A la mujer Que me ha pagado mal Me engañó Me engañó Me lastimó Pero no la puedo dejar de querer Me engañó Me lastimó Dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando Llorando Porque en ellas sigo pensando Pensando Mis ojos están llorando Llorando Porque yo la sigo amando Amando Mis ojos están llorando Llorando Porque en ellas sigo pensando Pensando Mis ojos están llorando Llorando Porque yo la sigo amando Amando Te pienso Te vas Porque ya no aguanto más Necesito tu calor Y los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas, soy mi hija para regresar Si tú no vienes a mí, guardaré tus recuerdos como algo que un día Fue parte de mí De verdad que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negarte sin ti, mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte más cerca de mí No quiero que juegues conmigo con mi sentimiento Si no eres feliz a mi lado de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir, que me hagas un dañito a mí Y en esta canción es tu distinto te quiero decir Con mucho amor, esto va para ti mujer Verás, que verás de mi mano, que verás Ay, que verás, que verás de mi vida, que verás, que verás Gitana Gitana, gitana la del cuento Dile siempre las cartas En un mundo lleno de dicha y dolor Gitana, gitana no me mientas más Y quiero que me digas Y quiero que me digas Si la que me amaba de mis se olvidó Somos muy bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira, con mentira, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira Siempre con mentira, con mentira, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y para todas las chicas, mentiras Yo no te aventí, yo creía en ti Pero todo fue muriendo con una traición Que no te deseo, que la fomento Si recuerdas tú, que yo te ignoré Volveré a comenzar, pero dijiste tú No saber qué hacer, esta situación Yo ahora regresas queriendo volver Diciéndome perdón ¿Qué te voy a hacer si me enamoré De otro nuevo amor? ¿Quién me sabe amar? ¿Quién me sabe respetar? Bailantero, parrandero, a mí me llaman Me gusta la cumbia Cumbia Me gusta la cumbia Bailarla Bailantero, parrandero, a mí me llaman Bailantero, parrandero, a mí me llaman Me gusta la cumbia Cumbia Me gusta la cumbia Bailarla Borrachito, borrachito a mi me dicen Borrachito siempre estoy Borrachito, borrachito a mi me dicen Borrachito siempre estoy Cuando lo pillo por la calle le digo Cuando lo pillo por la calle le digo Siempre le digo Que huele si no llegan a encontrar Siempre le digo Callejero, ambulante, vendedor ambulante Callejero, ambulante, vendedor ambulante Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno Lleve de lo bueno, caballero de lo bueno Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno Lleve de lo bueno, caballero de lo bueno Papi, papi, papi deja de fumar Porque cuando sea grande un cáncer te va a dar Papi, papi, papi deja de fumar Porque cuando sea grande un cáncer te va a dar Mejor sácate uno bueno y uno bueno guaso Uno de aquellos, uno pa' gozar Hay uno verdecito como el Hulk Y uno verdecito como el Mototrip Pa' volar tan alto Un avión de Airlines pa' volar tan alto Como el Robito Ese weo no vuela Pero igual pa' cual Ese weo no vuela Pero igual pa' cual Ese weo no vuela Pero puta que fuma Ese weo no vuela Pero igual pa' cual Llora, llora corazón Con el huracán Eva Ya no escucho esas canciones Que solía yo escuchar Hoy por hoy me descompone Todo me hace en ti pensar Hoy no tengo más razones Sonreír ya no hace mal Me viniste con un cuento Me metiste y ya no tengo En aquel asentimiento Pero algún día volverás Y me dirás Hazme el amor Te perdoné mi corazón Vive tranquilo, sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mato tu placer Recordarás cuanto te amé Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor Yo ya no quiero volver Comprar 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 Hace tanto tiempo Que ya no te veo Porque decidimos Nunca más volver a hablar El final fue amargo Triste y definitivo Yo sé que fue más triste Para ti Mucho más Y hace tanto tiempo Que ya no te veo Pero que ha venido Porque me vine a enterar Que te dijeron cosas Que me vieron con otra Y es mejor que sepas De mi boca La verdad La verdad La verdad Es que si estoy con otra De hace tiempo No recuerdo exactamente Desde cuando Y en verdad yo no quería Que supiera Todavía Porque si Es verdad Que yo me enamoré De otra Pero a ti Te llevo Siempre en mi Recuerdo Y agradezco Tanto haberte Conocido Y tú fuiste Siempre un verdadero Tu amor Ya es hora De partir Con rumbo A la feria Y hace casi cinco años Que muero por ella Tiene un puesto En la esquina Con tremendos melones Y al momento De gritar Hasta que más Tú me enamores Que puedo hacer Que puedo hacer Pa' que se fije en mí Que puedo hacer Que puedo hacer Pa' que se fije en mí Pa' que deje de mirar Al casero de al frente Vende tomates No más Que puedo hacer Que puedo hacer Pa' que se fije en mí Que puedo hacer Que puedo hacer Pa' que se fije en mí Voy a tener Que dejar De vender La pesca Y la voy a conquistar Por un beso Y arriba La palma La gente La pobla Mi guacho Mi guacho Eja 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 Un sonora de siempre La sonora Cinco estrellas Se cree en matón De la población Pero su mujer Lo tiene pa' la pa' y pa' En el cartón Porque en la casa Manda el cartón Y más encima Se hace el huevo Los pajaritos El perro y el gato Hasta sus hijos Y sus vecinos Incluso te dice ¿Qué? ¡Bien a Superman! ¡Superman! ¡Superman! ¡Superman doniao! ¡Superman! ¡Superman doniao! ¡ijn adального y la procre de huma! ¡Súperman! ¡Superman! ¡Superman doniao! ¡Superman! ¡Súperman doniao! ¡Superman! BrotWEW Chico Julio presenta la sensación del momento, el hit del verano para contrataciones Ella era rica, tenía guacaracho, ella era cuica, venía de aquí arriba Tenía buen olor, tenía buen pecho, pero yo era feo, no tenía ningún brillo Pero soy chileno, somos bicampeones, vivo en la pobla, quería puro darle stop Bueno, menes Mami te gusta poco, mami te gusta poco, mami te gusta poco Mami te gusta poco, mami te gusta poco, mami te gusta poco Mami te gusta poco, mami te gusta Insaciable soy, no me para de gustar Chiquitita, chiquitita, me gusta más que el pan Le prendo vela a la mea Insaciable es, no le para de gustar Le gusta más que el pan Le prende vela a la mea Hoy salí de la casa, comedia fe y el terrible destino Para demostrar que soy el más lloro, que soy el más ficha de todo el piño Ves que la chapulina le eché una limpia con el paño de cocina Y de pasadita, ve ni hielo, tú lo empas con la vecina Me senté la bolera corta, me paré los pelos con gel Entonces de revuelo me comí un chicle y me fui a cazar Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, eso no me lo explico Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, rico, soy feo pero rico, yo no soy pederito Loca, 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 te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, 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 te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Y que mala suerte en el amor ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Yo quiero regalarte, estas canciones regalarte Para que sepa lo mucho que me gusta y que te quiero todavía Que te quiero regalarte, todas mis canciones regalarte Para que sepa lo mucho que me gusta y que te amo todavía Pero me dice que solo son palabras que yo te miento Pero me dice que solo son palabras que se las lleva el viento Que sin las palabras se las lleva el viento Yo no te miento Y con cariño para toda la gente que nos apoya Los cuatrenos del sur No, 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 ya no puedo seguir así Te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor, te necesito Es necesario Es necesario Te pido Que perdones yo El pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me daba Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Pagaría Tus lágrimas por mí El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En sus respuestas sí Y para su dolor Un solo fin Este fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y él le decía Ven Queremos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban Loca, loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Llega y gritó No señor Ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Pero fue por amor ¡Dinamar! Y ahora todos a bailar El baile del gusano, primo Al ritmo de los cuantrenos del sur Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así 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 Así, 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 así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Riga ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eres mía? Siempre en mis brazos te dormía Voy a pedirle adiós, calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo mi amor? Ya por ti me suspira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte? Una vez más ¿Cómo irte? ¿Cómo dejar de amarte? Te veo en todas partes En la plaza, en la micro, en la calle, en el auto, en la esquina, en la bomba, cantando vecina No se imagina lo que daría Por olvidarte y borrarte de mi mente completamente Pero para mi vida hay que sentir, llorar, reír, amar, sufrir y solo así serás feliz ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? ¿Cómo? 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 Que empezamos en ti, yo salto el que se mueve Para no perderte En tu historia Ya no me pido tu papi, si ya no sabes, eres mi madre La ley y la dueña de todo mi cuerpo Trato contigo, vivo contento No soy el que hieres, mi alma me duele Yo sé que me quieres, ni a darme no puedes No puedes, dejarme, no soy mi amor Pero no fui yo, mi amigo me echó el dolor Y me lo quise, sentir el corazón Pero para vivir hay que sentir llorar, reír, amar, sufrir Y solo así, si hoy serás feliz ¡Oh, buen día! like ¡Ahhh! Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, que suena, que me correcta No baila las rochas, también las chetas Quiero sentir tu cuerpo, un poquito al río Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo Poquito a poco, muy despacito, que tú sintiendo Más que bonito, vente anillando con rinconcito Lo tiré queriendo poco a poco Péntalo, si lo quieres tú, inténtalo, vente de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si lo quieres tú, inténtalo, vente de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Me prende, me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Suéltala ¡Vente de la norte a sur Oye hermano, ni por nada, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Oye hermano, ni por nada, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Oye hermano, ni por nada, que solo estoy Imagínate, tú y yo, yo en la playa ¡Suéltala! Y baila conmigo ¡Suéltala! ¡Suéltala! Pasas tu mano por todo ¡Suéltala! 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 Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Creer en mí, tomémoslo lento, aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entonces dice que me quiere, me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores Quiero darte las canciones que solo te abren de amores Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí Tomémoslo lento, aunque no sea lo que siento Baby Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quédame en la cama, siempre llamo, siempre llamo Por si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quédame en la cama, siempre llamo, siempre llamo Así que dale pom 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 pomppo Ponle fonley fonley fonle fon Dice que de mí ya te olvidaste y de tu mente boraste No, no, yo te hacía pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo filas Mientras que te intentas dar pam, pam, pam Mi cama suena y suena Y mi cama suena Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta DJ Brian Flores Mi cama suena y suena Pa' atrás, 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 pa' atrás Yo era de la dura, tengo suertecita a la cintura Pa' bajar yo de esa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llama peligro Para ese modelo, le sobró el piquete Si fuere tripper, le llovieran los billetes Yeah Antes que era noche, se me trepe Quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B Y en que se la perrea y yo también Dime por qué todavía no ha subido el chale Si cuando tú llegas, baby, las demás se salen pa' que tú estás dura Dura, 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 dura ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea I like you, pum pum, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Regáname, dam, dam, dam Debollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un pedido Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando y gravity Tiene que poner la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea I like you, pum pum, girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llámame a ver donde se la quema, toda la suela me da Mueve ese pum pum, girl Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Baby, ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible el celibato sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca 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 Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Uba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un pa' de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un pa' de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto el por Tiene el burieque y geles Pero usa los pantyamol Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea Un pa' de psycho en Tokia No breguen la calle Pero está baquea La baby está muy dura Pa' mí que está baquea Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en toito la pose Madre como entera Nadie se entera Un pa' de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Queda en mi cama Se volvió un guiso como la 512 Me la como entera Nadie se entera Un pa' de amigas Un pa' de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Ella, 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 ella es calladita Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora en duele Y lo prende Es panita Del que vende Ey Tiene amarla de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila Ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas, pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey El perreo es su profesión Siempre apuesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey El perreo es su profesión Siempre apuesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita no es que no se atreva Si no hay solo hay playa Y soy una estrella y una figura De esta hora frenida se abresura Nunca visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Gozantura Demacia noche de travesura Gozantura Vivo rápido y no tengo cura Gozantura Y de joven pa' la sepultura Gozantura Este pa' que quede lo que yo hago dura Gozantura Demacia noche de travesura Gozantura Vivo rápido y no tengo cura Gozantura Y de joven pa' la sepultura Gozantura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones la guantera La hago pa' mi gente y la hago a mi manera Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Gozantura 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 Vivo rápido y no tengo cura Gozantura Y de joven pa' la sepultura Gozantura Este pa' que quede lo que yo hago dura Gozantura Demacia noche de travesura Gozantura Vivo rápido y no tengo cura Gozantura Y de joven pa' la sepultura Gozantura Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sí Mami tú eres una champion Rampa pa pam pam con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego, we're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego, we're about to spend the dinero We party to the extremo, 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 ritmo No son ni Reebok ni Sunai Sin estilista luz que fly La Rosalía me dice que look guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Yo estoy esperando y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ritmo nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me trata como timon y tumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Pondajeros pa' la tumba, nosotros pa' la rilla Namas la 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 Si tu bailas con este ritmo, lo salas con sabrosura Si el ritmo lo hemos hecho, va a bailar Ay tú y tú y tú y gésalo Mira, agarra a tu mujer y hace pillar se ha dicho Se pilla, 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 se pilla lo fuerte Se pilla, 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 se pilla Pulanito, presente Así me gusta a mí Dale maduro, nena Todo el mundo a cepillar El baile del cepillo A cepillar se ha dicho Párate de la silla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla lo fuerte Cepilla como dientes Guayando balón rojo Guayando como coco Conocí una mujer Que lo tiene todo Tiene cintura Tiene cadera Tiene una boca Pero muy buena, buena de verdad Esa mujer, ay, me tiene loco Se ha noto un mirado Se ha noto un mirado Con tanto sueño y gracia Se ha noto un mirado Se ha noto un mirado Esa mujer Se ha noto un mirado Con tanto sueño y gracia Se ha noto un mirado Tiene unas piernas Que son de lo último Ritmo sensual En su forma de bailar Brinca y salta Y como se menean Sus movimientos Ay, me tiene loco Se ha noto un mirado Se ha noto un mirado Con tanto sueño y gracia Se ha noto un mirado Se ha noto un mirado Esa mujer Se ha noto un mirado Con tanto sueño y gracia Se ha noto un mirado Esa mujer Esa mujer Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Abre que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tus estuves Señor Relate Que este martini Calmará tu timidez So be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Tal parece Que mi amor Crece y crece Pero tú Desvaneces Y no ofreces tu amistad Sin otra excepción Se cae otro hombre Que ha logrado lo que yo Jamás a ti te di Un hogar, una familia Un buen porvenir Perdón por hacer Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado Vivo aniquilado en el despecho Reprimido Perdón por hacerte daño Perdón por hacerte daño La familia Y no dejes de la vida No dejes que daño No dejes que daño No dejes que daño No dejes que daño Tuve un problema De difícil solución En una época difícil De mi vida Estaba entre la espada Y la pared Y aguantando la opinión De mi familia Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina Y el pincurre del que se reía, del dinero, del lujo y el confort Y tuvo una revelación, ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación, será la música mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día, y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures Ya me canse de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures Ya me canse de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero Como me voy a olvidar, de aquel encuentro, de esa salida Como me puedo olvidar, fue lo mejor que me paso en la vida Hizo el destino enlazar, que se acabara ese mismo día Y en una noche de alcohol, es un tatuaje de tus pupilas Es mi ilusión volver a verte, sigo esperando esa suerte Estar con vos, una vez más, y que ya nada nos pueda separar Cuídate la cola, cuídate la cola Nunca la dejes sola, cuídate la cola No pudo soportar su alocada pasión, la carne es su perdición Es imposible resistir la terrible tentación, por bajar ese cachor No pudo soportar su alocada pasión, la carne es su perdición Es mi marco encasado en la arena, me has dejado Me has dejado Con los ojos morados, por buscar y no encontrar lo que he deseado Mamita que está pasando, y tú no sabes por qué Mami, mira que está pasando, y tú no sabes por qué Entonces anda buscando Es Telecoba, Es Telecoba, Es Telecoba, Es Telecoba Cuando se estaba bañando, mamita yo lo llamé Cuando se estaba bañando, mamita yo la llamé Era que andaba buscando Es Telecoba, Es Telecoba, Es Telecoba Es Telecoba, Es Telecoba Es Telecoba, Es Telecoba Soy Solvero, y hago lo que quiero Ternura Que canten todo lo que quieran hacer el amor esta noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche Papá, 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 papá Papá, 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 papá Somos cómplices los dos Al menos sé que yo por ti amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos seguros No seas tan cruel Eh, 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 estoy loco Yo ya no puedo entender La gente está tan dura Que ya no se puede creer Si te estás sintiendo sola Me puedes venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola 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 En las garras En las garras de la convencionalización Precidieron comprensión Amor y paz Con frases hechas muchos años atrás Deja la inercia de los sostenidos Deja la inercia de los sostenidos Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta, la voz de los ochenta Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Cometa, haile, cópula y ensueño Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no quedas herida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir Bebiendo de esta copa que no está tan rota Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Por más que tengas los colúmenes al tacón Pimiendo tu membrana, descartando como una rana Por más que intentes esquivarlo en algún vuelo Hay algo que te da, se guarda mal, mal, mal Dando vueltas por tu cuarto sin sentido Esperando algún milagro y no pasa nada Joder, que se falta vitaminas Joder, que se falta vitaminas Depresiones, posiciones Hasta cuando seguirán esas canciones ¿Qué te da para soltarte, para animarte? ¿O supones que alguien viene a despertarte? Joder, que se falta vitaminas Vitaminas Joder, que se falta vitaminas Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra Sin molestar a nadie Sin molestar a nadie Voy Cortando cadenas Estoy creciendo como un traga miseria De alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Venga de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Si estás cansada Y muy muy sola No tenés con quien hablar Si te hace falta alguna ayuda No lo pienses más Te podría alcanzar Estés Con estés Con estés Jamal Jamal Si necesitas Jamal Jamal Si necesitas Jamal Jamal Yo estaré Yo estaré Para bailar Tienes que mover Tu cintura cholita Para gozar Hay Para gozar Tienes que mover Tu figura cholita Hay 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 Mueve 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 Hay Tienen cintura Mueve Hay Que locura Mueve Hay Que ricura Mueve, mueve, ay tu cintura Mueve, ay que locura Mueve, ay que ricura Amor Amor Si quieres bailar Ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así Venga, ah, ah, que belleza Si quieres gozar Ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así Venga, ah, ah, que belleza Ahora Enciende tu motor Yo soy tu dirección Na, 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 na Las calles de mi amor Quitaron el flor Na, 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 na Ven y ven y ven Dime que me quieres En la actividad Sabes que me puedes Dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Ven y 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 dime que me quieres En la actividad Sabes que me puedes Dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Cuando, 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 cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás No hay nadie como tú Quieres bailar esta noche Vamos a No, 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 no Ella es mi amiga, mi amiga fiel, es una dulce gota de miel Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mi mamá Cinco tres, cinco tres, cuatro, cinco, seis El teléfono dice que tú no estás Contesta y ven, que necesito acariciar tu piel ¿Dónde andarás, mientras mi cuerpo te desea ya? Solo existe bajo el sol, en la playa busco amor de la gente Un lugar para mí Gente es bien, gente es malo Olas, hablan, luz y salen, lléven, el calor sube y más De pronto flash Las chicas del bikini azul Hoy pronto flash Cambio el color del mar Un año más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el ar Y no puedo fallar Yo soy un flow ¿Qué pasa para todos? Yo, feel the flow ¿Qué pasa para todos? Gente adelante You know it never stops Yo, feel the flow ¿Qué pasa para todos? Gente adelante You know it never stops Lose our flow Yo, now it's time to rock Get high to the rhythm We never stop Insane in the brain To another dimension Put your hands in the air Hey, close attention Back on the mic Yo, check the flow Jump to the rim Jump, drop the tempo Drop the groove now Drop the cards Rewind the tape Select paradox Get boss up Are you ready? Worked with your hands � That's what I'm talking about Pien In the air You know it never到 To another universe Enjoy it Pat have what you looking at Do� Put it Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , . 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!